¿Cómo te va, Nico? Muy buenos días. Exactamente estamos aquí en las puertas del Regimiento de Infantería número 20 sobre la calle Caídos por la Patria, donde hay una gran cantidad de jóvenes que se están preinscribiendo para el ingreso al ejército argentino aquí en Jujuy. Se puede observar unas largas filas de más de una cuadra. Ya afortunadamente no está lloviendo en estos momentos, el tiempo está acompañando y la gente está aguardando ser atendidas. Ya han hecho pasar a este lugar a muchos jóvenes y hay algunos que tienen que volver dentro de un rato porque la mayoría donde les confeccionaron la carpeta no pusieron la edad, uno de los requisitos indispensables para poder inscribirse, además del certificado de aptitud física y de otros requisitos que solicitan desde el ejército. Se puede ver gran cantidad de mujeres también en este sector. Hay un grupo de 270 aproximadamente voluntarios que ingresarían al ejército, muchos de ellos por vocación, pero también por una salida laboral de ingresar a esta institución. Aquí vemos muchos jóvenes, la mayoría menores de 20 años. Lo que observamos ahora son los que ya están saliendo de inscribirse de este lugar. Son muchos los jóvenes. A ver si podemos, hola, una consultita. ¿Salís de inscribirte? No, me falta hacer el rótulo, así que lo tengo que buscar. Hay muchos, ¿no?, que están con el rótulo, le falta la edad, ¿qué le falta? Le falta la edad y es lo único, así que bueno, volver a hacerlo, así que suerte para todos. Ah, una preguntita, ¿de dónde sos? Soy de acá, de Alto Comedero. Ah, de acá de la ciudad. ¿Cuántos años tenés? Tengo 18 años. ¿Y cómo se te dio por inscribirte aquí en el ejército? ¿Lo tomás por vocación? ¿También con una salida laboral? La verdad lo tomo como algo que me gusta hacer. Me sentiría, por decir, orgulloso de tener el uniforme. También por algo laboral. Hay que saber que estamos en una crisis que la verdad que no te alcanza para llegar al fin de mes. Y para una ayuda para los padres y para mí, para salir adelante y verme con el uniforme, como lo veo bastante chico, la verdad que me gustaría y me sentiría orgulloso. ¿Cuál es el próximo paso? Hoy hacen la preinscripción, luego tienen que volver para el examen físico, ¿hay una evaluación? Que yo sepa, tenemos que volver para el peso y la medida, y de ahí ya te van descartando. Es lo único que sé, más información no me dieron. ¿270 quedarían aproximadamente? ¿270, 300 chicos? Tengo entendido que 85. Ah, 85. Tengo entendido, así que no sé. ¿Varones y mujeres? Sí, ambos sexos. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Dale, chao, hasta luego. Ahí la palabra de uno de los jóvenes aquí presentes, donde no hay todavía mucha información sobre cuánto sería el número estimado que van a quedar, que van a ingresar. Hablamos hace instantes telefónicamente con el coronel Gonzalo Herrera, jefe del Regimiento 20, quien nos indicó que están recabando más información y cerca de las 9 y media de la mañana nos va a dar una entrevista para conocer más detalles de cómo será esta inscripción. Observamos aquí la fila, personas, mujeres, también ahí vamos a hablar con una señorita. Hola, ¿cómo te va? Buen día, buen día. Bien. Una señorita, una mujer también, voluntaria. ¿Cómo elegiste? Muchas mujeres también. Se ve muchas mujeres. Sí, la verdad, algo que siempre toda mi vida quise entrar, es una cuenta pendiente que tengo, y más por vocación, digamos, pero también por, bueno, muchos elegimos por la necesidad, ¿no? También sabemos que la fuerza es algo que es una ayuda para ahora, para muchos jóvenes, porque, bueno, la situación en el país está muy difícil, y muchos elegimos también la opción de entrar a las fuerzas, y es una buena ayuda para mí. ¿Sos de acá, de la ciudad o del interior? De San Pedro de Jujuy. ¿Han venido muchos del interior también? Sí, siempre, sí, siempre veo muchos amigos míos, compañeros de la escuela, sí, siempre vienen de muy lejos. ¿Cuántos años tenés? Yo, 24. ¿24? Está en el límite. En el límite, sí, espero que sea, bueno, la última, la vencida. ¿Ya te habías presentado anteriormente? Sí, ya me había presentado, y bueno, por un problema no me pude quedar, pero bueno, espero que esta sea la última, sea la vencida, ¿no? Esperemos que ingreses, gracias. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Hola, ¿tu nombre? Nazareno. ¿Cuántos años tenés? 17 años. ¿Primera vez que te inscribís por la edad? Sí, primera vez, ya cumplen un mes, creo, los 18. Ah, por eso llegás por la edad de 18 a 24 años, llegás justo. Sí. ¿Cómo elegiste el ejército? ¿Por qué? ¿Como salida laboral o por una vocación personal? Eh, porque tengo familiares que son, venían acá, digamos, y me interesó, digamos, me gustó, y bueno, acá está. Bueno, ¿qué tienen que presentar hoy? ¿La planicia pronto a real? Eh, el cuil, eh, muchísimas cosas más, el documento, todas esas cosas. ¿Tienen que tener el primario? Sí, el primario, el primario completo. Certificado de séptimo completo, todo eso. Hay muchos chicos que en el rótulo no tienen la edad, ¿la tienen porque los hacen volver a muchos por eso? Sí, 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 yo estaba viendo también, así que, bueno, ojalá que se pueda ingresar, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bien, la palabra ahí de algunos jóvenes y de algunos hombres y también mujeres que se están... Sí, te escucho, Nico. Si podés consultarle a alguno del personal ahí de gendarmería, ¿hasta cuándo van a ser las inscripciones? Porque, del ejército, perdón, del ejército, sí, porque digo, se ve una cola larga ahí en el RIM 20 y digo, ¿solamente van a ser las inscripciones hoy o también van a continuar después? Ya hablamos esto, Nico, con Gonzalo Herrera. Luego vamos a ampliar toda esta información porque estaba viniendo de viaje, iba a llegar nueve y media aproximadamente aquí al ejército y nos iba a dar la nota para toda esa información, ¿no? Para ver cuántos van a ingresar finalmente y también toda la información requerida en este momento. Nos dijeron que era hasta hoy en horas de la tarde, pero nos adelantó que si quedan chicos sin atender hoy, van a continuar mañana, pero calculan... va rápido la fila, Nico, dentro de todo, porque ingresan desde 10 aproximadamente los jóvenes, es rápida. Es por eso que yo creo que hoy van a terminar con las inscripciones. Igualmente, igualmente, Omar, digo, se ve una larga fila, ¿eh? Se ve una larga fila. Sí, sí, más de 100 metros la fila llega desde el ingreso de Caídos por la Patria y da vuelta sobre la avenida Bolivia, un sector de la avenida Bolivia. Y muchos chicos que tienen que volver porque la mayoría nos comenta que fueron un ciber a que les realicen esta carpeta con todos los requisitos que solicitan. En el título no está la edad, que es uno de los datos indispensables para poder inscribirse. Es por eso que tienen que ir, cambiar el rótulo y volver a este lugar, lo que genera también un inconveniente para estos chicos y una demora. Pero calculan desde el ejército y también por lo que nosotros observamos, por la agilidad que hay en la recepción de la documentación, que hoy mismo van a terminar. Creo que como dato llamativo, Nico, lo más importante, que la mayoría de los chicos no lo ven como una vocación, pero también por una salida laboral, por la crisis que se está atravesando. Creo que es el principal motivo también por lo que se ve esta gran cantidad de jóvenes que quiere ingresar al ejército argentino. Por eso es indispensable también tener este dato. ¿Cuántos chicos ingresarían? Porque se habla desde 100 a 250, entre ese número van a ingresar tanto hombres como mujeres y también vamos a ver cuál es el cupo, cuántas mujeres y cuántos hombres ingresan. Y un dato clave, Omar, sin duda, es cumplir con todos los requisitos, sobre todo en este caso para poder entrar al ejército, sabiendo lo estrictos que son con eso, poder cumplir todos los requisitos para no quedarse afuera, por lo menos para tener una posibilidad de ingresar, ¿no? Exactamente, y el principal requisito que nos comentaban es principalmente la altura y también la actitud física que tienen que tener, no tanto los hombres como las mujeres. La altura y también el peso. Se toman en cuenta estos datos y posteriormente ya continúan con los exámenes previos. Algunos nos dicen que tienen que ir a salta posteriormente, pero esto no está confirmado. Es todo seguro, nos vamos a sacar todas estas dudas con el coronel Gonzalo Herrera, jefe del Regimiento 20. Como así también saber cuánto percibirían económicamente, cuánto sería el salario de un voluntario que ingresa aquí al ejército argentino. Bien, Omar, muchísimas gracias. En cualquier momento nos volvemos a reencontrar. Volvemos en cualquier momento, Nico, cuando ya tengamos más novedades sobre esta inscripción. Reiteramos que hay muchísima gente del interior también para tratar de ingresar al ejército argentino. Hasta luego, Omar.